Oigan, varios el fin de semana me preguntaron cuál es el contenido alfalfa y siempre me preguntan por qué no estoy de acuerdo con ese tipo de contenido. El contenido alfalfa es todo aquel que los incentiva a ser machos alfas, que si omegas, que no sean simps, este contenido como el del temach, como el de tien, como todos esos que perpetúan el rol de género y que a mi punto de vista les mete más presión acerca de lo que deberían de ser, de lo que deberían de hacer o no deberían de hacer, de a dónde deben de llegar. Consejos de seducción, que a mí más de seducción se me hacen consejos de manipulación solo para meter un score en cuanto a mujeres. Contenido que juzga o que más bien pone a la mujer como si fuera un objeto. Justo como les estaba diciendo, se cortó, que pone a la mujer como si fuera un objeto que se desgasta, que no se desgasta, que le pone valor al hombre por qué tan proveedor o qué tan seductor puede ser, que le pone valor a la mujer por si su pasado, por si ya tiene hijos, por si no puede tener hijos, por su edad, por cómo se ve. No estoy de acuerdo con ese contenido justo por todo esto que les acabo de decir y también porque creo que conecta con el enojo de los hombres, conecta con la frustración. Y ese no es el problema. El problema viene de que sigue alimentando estas emociones y los vuelve súper, súper reactivos con el género opuesto y con la vida. Esta reactividad yo la he visto de cerca en comentarios, en mensajes directos. Todo ya se lo toman a mal de las mujeres. Justo como les respondí en una historia, creo que el fin de semana, en donde preguntaban por qué las mujeres preguntan a qué nos dedicamos. Eso es una reactividad de tomarse a mal ya todo lo que hace la mujer. Genera el hecho de que ustedes piensen que todas somos iguales. Les quita la responsabilidad de trabajar en ustedes mismos para que entiendan que ustedes son los responsables de elegir el tipo, no solo de mujeres, de personas con las que se relacionan. Entonces, a pesar de que ustedes pudieran creer que mi contenido y ese contenido pudiera ser algo similar, la verdad es que la raíz y el a dónde quiere llegar no es lo mismo. Yo aquí lo que trato de lograr es que entiendan que hombres y mujeres no somos enemigos. Hombres y mujeres tenemos un valor humano antes que tener un valor de género y que nosotros, tanto ustedes como nosotras, somos responsables de con quién nos relacionamos. Trabajando desde aquí, vamos a poder mejorar las personas que elegimos afuera. Entonces, y además, yo lo que quiero lograr es que ustedes piensen por sí mismos, se cuestionen, cuestionen a todos los creadores de contenido. Ninguno somos dueños de la verdad y nosotros también estamos en el camino aprendiendo y equivocándonos. Cualquiera que te diga que es dueño absoluto de la verdad, ten cuidado porque lo que está haciendo es adoctrinar y utilizarte para elevar su ego. De forma personal, si ustedes me preguntan contenido de hombres, creado para hombres, que viene desde un lado más sano y que los trata de encaminar hacia emociones con más paz y tranquilidad, les recomiendo estas dos cuentas, Manoyaguno y Voices of Brotherhood. Este tipo de cuentas vienen desde un lugar más sano. Los creadores de contenido tienen una relación sana con el género femenino, trata de conciliar y abraza a papacha y contiene las emociones masculinas. Entonces, si a mí me lo preguntan, creo que estas dos cuentas son mil veces más sanas que ese contenido alfalfa del que, de nuevo, yo no estoy de acuerdo, pero ustedes son libres de seguir a quienes ustedes quieran y solo cuestionense y tomen lo que les sirve y tengan criterio propio.